Capas Jiménez, mami No sé que me hizo regresar, será que no pude olvidar completamente tu cariño De nueva cuenta cometí, el mismo error nada aprendí, de mi desilusión contigo De que me sirve lamentar, solo me queda olvidar, que fue tan tuyo mi cariño Que triste fue mi despertar, otra vez me vuelves a engañar Igual que se hace con un niño ¿Por qué volví contigo, si ya te conocía? ¿Por qué volví contigo, si tú no me querías? ¿Por qué volví contigo, solo hacerme otra herida? De nuevo mi alma rota, ¿por qué volví contigo? ¿Por qué volví contigo, solo hacerme otra herida? Música ¿De qué me sirve lamentar? Solo me queda olvidar Que fue tan tuyo mi cariño Que triste fue mi despertar, otra vez me vuelves a engañar Igual que se hace con un niño ¿Por qué volví contigo si ya te conocía? ¿Por qué volví contigo si tú no me querías? ¿Por qué volví contigo? Solo hacerme otra herida De nuevo mi alma rota ¿Por qué volví contigo? ¿Por qué volví contigo si ya te conocía? ¿Por qué volví contigo si tú no me querías? ¿Por qué volví contigo? Solo hacerme otra herida De nuevo mi alma rota ¿Por qué volví contigo? ¡Pajimene mami!